No, es una mujer, usted no puede estar pegándole a una mujer, mejor vamos a bailar el toca toca, todos en casita ¡Toma, toma, 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 ¡Gracias a los cargis que están aquí! ¡Bienvenidos! ¡En vivo los cargis en el Toca Toca! Pero para bailar en Toca Toca tenemos a los niños de cuarto año de la escuela primaria Francisco de la Maza Cuadra ¡Bravo! ¿De la Maza Cuadra? ¡De la Maza Cuadra! ¡Vengan chicos! ¡Bienvenidos! ¡Pero qué bonitos! ¿Ya están listos para bailar en Toca Toca? ¿Lo estallaron bien? ¡Todo en posiciones! ¡Todo en mi colonia! ¡Órale! ¡Uno! ¡Posiciones para bailar en Toca Toca! ¡Bienvenidos los cargitos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Yo te toco si yo te toco! ¡Tú me tocas si tú me tocas! ¡Yo te toco si yo te toco! ¡Tú me tocá, no! Oigan, ya suficiente Muchas gracias a estos hermosos niños Porque cada sábado, aquí en Sabadazo Tenemos invitados, pues ya tuvimos a gente que baila El toca-toca en patines A bebés, a familias Y ahora sí, es momento de presentarles A otra primaria, que no se quisieron quedar atrás Hace para allá, mi amor Ellos son los alumnos del quinto y sexto De primaria, precisamente De esta misma escuela, que es la preartista De la masa cuadra Aquí bailan el quinto y sexto grado Ya están más grandes Ya se vienen todos bien formaditos ¡Échale, cargis! Hay que tocar, 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 tocar Hay que tocar, 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 tocar Si tú me tocas, yo te toco, si yo te toco Tú me tocas, yo te toco, si yo te toco Tú me tocas, yo te toco, toca, tocar, 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 tocar ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias, hermosísima! ¡Gracias! 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 ¡Ya lo vimos en América y también con el Chicago jugo con Valladolid y también jugo con Santo, jugo con los tiburones y también con el de Calza y gatego de que hizo con Selexo Mexicana. El temo, el temo, el temo, el temo, el temo es el mejor El temo, el temo, el temo, el temo, el temo, el temo es el mejor El temo, el temo, el odiado más querido Así que ¡Un buen amigo! ¡Vamos! Es la canción del tamo después de las cuautes niñas Pero ustedes no se pueden mover Porque solo aquí en Sabalazo